Fui enamorado otra vez ya, me ocupé un pantalón bacanísimo y todas las guayas La mujer me dijo, ven rápido que vamos a matar Un chiste, un chiste, ya un chiste Dos millones de bolívares, dale el depósito Es muy bueno leer la Biblia, la Biblia dice, no le de consejo a un tonto Hola mi gente de Bocino Urbana Mundial, el boom, donde todo suena Nos encontramos otra vez aquí, por la zona del Parque de la Paloma Wow, que huevo Ah no, mentira, que el Parque de la Paloma es allá abajo Un chiste, un chiste, ustedes saben Ustedes saben que nosotros los dominicanos siempre nos caracterizamos por siempre el humor, la gracia Si eso es algo que es de nosotros, natural, nosotros vamos a salir aquí a preguntar a la persona De cosas que nos cuenten historias, de momentos que han vivido, de esos alegres Algunos chistes y más, para divertirnos un poco, ustedes saben, divertirnos un poco Un montón, como a todos nosotros nos gusta Vamos a empezar ahora ¿Cuándo tú me ofreces? No, no, yo quiero pasar, yo quiero que los dominicanos No, 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 te vamos a hacer la transferencia Eso es, pues, pues, ya Por transferencia Y el chiste, ¿dónde le dejaron? Nosotros lo empeñamos los otros días Ok, va a ser gratis En algún momento, tú te has reído en la vida, de cosas que te han pasado Primero te voy a preguntar, ¿te gustan los chistes, la comedia? Claro Claro ¿Un comediante que te guste? Comediante, ¿cómo que se llama? Correa Correa ¿Te gusta Correa? ¿Te gusta la política? No Ah, ok Bien, la pregunta es la siguiente Un chiste, algo que tú sepas, una comedia Un momento que tú viviste, que aquel momento no te registe, pero hoy te acuerdas y te explotas la risa O un chiste que tú te sepas, por ejemplo, algo de Correa, por ejemplo De así, de Correa, dime a ver No, de Correa no, pero familia sí, de familia sí, de familia así ¿Familia? Cuento, claro ¿Yo puedo? Ok Una vez estábamos en un campo, ¿verdad? En un campo, ¿verdad? Ok ¿Te acuerdas? Ahora sí vienen los chistes Y estábamos, ella, ella, yo y otra gente Y esto estaba grabando ¿Cómo ahora? ¿Qué te dice? Esto estaba grabando ¿Cómo ahora? ¿Qué hizo? ¿Qué? 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 ¿Todo bien? ¿Todo bien? Excelente ¿A usted le gusta la comedia? Claro ¿Un comediante que le guste? Carlos Montaquiu Carlos Montaquiu Bueno, por su loquera, por su... Por su loquera y todo eso, sí Excelente Un chiste, una comedia, algo que te guste ¿Qué es lo que tú puedas hacer? ¿Qué yo? Sí, una vivencia, algo que tú viviste Que al día de ayer tú no te reíste Pero hoy sí Bueno, una vez que estaba Que iba a caminar play porque llevo pelota Yo andaba con un amigo mío Y el amigo mío Parece que la guagua Nosotros continuamos que hoy una guagua Sí Parece que la guagua se fue por donde no era Y se tiró por la ventana y se pelotó ¿Qué? La guagua se dividió por donde no era Y se tiró por la ventana y se pelotó Oh no Oh no Oh no Oh no, 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 no ¿Qué diabos se tiró por la ventana? Yo lo sé, parece que estaba asustado Porque él nunca hubiera ido ahí Ni subido conmigo ¿Y por qué tú me vas a agarrar? ¿Y cómo? ¿Qué? No, pero esto es abusador Es más Ey Mira Si el se quiso tirar había quedado la ventana ¿Y se está riendo él entonces? No y lo estaba grabando y esta hizo disque y se fue la cabeza dos millones de bolívares dale el depósito vamos a volver a ver mil millones gracias es sobre la comedia, a usted le gusta cual tipo de comedia? cualquier tipo de comedia es muy importante lo que son las comedia y la broma y los chistes siempre y cuando sea con prudencia y con buena actitud perfecto el pido concesión gracias venga acá, venga acá, venga acá venga papá pero no le hagan close over a él, no le hagan close over no le hagan close over y por qué no? oigan, oigan, oigan oiganlo ahí a usted le gusta la comedia, le gusta la comedia, es verdad? siempre claro mi papá era comediante nadie lo dejó, nadie lo dejó, nadie lo dejó, nadie lo dejó, nadie lo dejó si cuál era? se llama, se me olvidó cómo era? guau, qué huevo mi madre él era comediante si, si cuéntate un chiste ahí una vez un chiste claro un chiste ahí un chiste ya un chiste cuento ajajaja ajajaja ajajajaja ajajajaja ay, pero qué idiota dime algo un cuento es que, mira jajajaja jajajaja ¿Por qué? ¿Por qué tú andas tan feliz y tú tenés dos brazos menos y yo un? El que me pica el culo no me lo puedo arrastrar. ¡Pero guardate menor! ¿Pero venga cuéntanos algo? No, yo no soy muy bueno hablando. He vivido poco, he vivido poco. Pregúntale a ellos que yo viajo. Cuando pisé los aeropuertos, personas de todo el planeta me venían a pedir fotos. Y yo dije, oh, oh, oh. Soy internacional. Yo no sé de nada, manito. ¿Cómo que no? Tú no te has caído nunca. Es que tú no sabes que te has caído. No, loco, yo soy siempre firme, loco. ¡Ay! Nunca me... Yo no te haces firme, wey. Y tú, muleco. Mira, mira. Cuando va a quebol, le hizo una vaina. Mira, se partió casi la cabeza. Mira cómo tiene el ojo aquí. ¡Hablador! 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 Se cayó de cabeza así. Jugando, jugando. Mira cómo va a caer. ¿Y qué fue? Se le enteraron los pies, pues. Oye. ¡Hablador! De cabeza cayendo. No sé, no sabía. ¡Ah, no! Oye, yo no sé. ¿Qué es? Una ola. Un pescadito. ¿Y eso? ¿Otro pescadito? El mismo, pero por este lado. ¡Hablador! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias Marito! Ya tú sabes. Usted sabe que siempre tiene una historia, un momento, algo extrovertido, un cuento, un chiste, algo que le divienta, que nos pueda ayudar, que nos pueda aportar, no sé, algo así, algo que usted haya vivido, que de hoy en día se ríe de eso porque se revirtió un momento, pero en aquel momento le pareció tan gracioso, o algún chiste que usted se sepa, un cuento. Nada. Un amigo mío que se cayó en la sala una vez, ya. Cuéntanos a ver, cuéntanos a ver cómo fue que le pasó eso. No, enamorándose, ¿qué le pasó? En el romance, se cayó en una santa. Él iba caminando por aquí y la muchacha está del otro lado de la calle, entonces él, él no está pendiente al charco, él está pendiente al amor. Fue al nervio y dice, ay, mi reina. Entonces él se rebaló y se cayó para atrás, obviamente fue para atrás que se cayó. Entonces él se quedó en el piso como así. No, no, él se cayó de pala y se quedó en el piso como así. Y esa fue la vergüenza más grande de su vida que él pasó. Y yo de eso me río hasta hoy. Amiguito, ¿te está escuchando? Cualquier cosa fue el que dijo que todavía se acuerda de eso. Señores, se llama el muchacho. Señores. Sí. ¿Es juega contigo? No. ¿Tú eres pelotero? Sí, pero él trabaja en el barricelo. En el barricelo también. Oye, señora. Si lo está viendo, ya sabe. Él se va a recordar eso la vida entera. O sea, que no sufra por eso. Gracias, manito. Igual. Vos, si no van a mundial, lo puedes buscar en caso de él para que se divierta con nosotros. Gracias. Igual, gracias. Hola, muy buenas. Me gustaría que este vídeo lo compartieran, por favor. Porque mi vida, un día de tormenta, un rayo cayó sobre mí. Cambió mi vida. Me convertí en el hombre más rápido del mundo. Veloz y la mano. Me puedo mover rápidamente. Puedo contarlo a nadie. Mi mujer no lo sabe. Pero quiero que me ayuden a volver a ser alquera. Muchas gracias. Compartan el vídeo de Velocidad Mancha. Saludos, saludos, saludos. ¿Qué tal, ministro? ¿Todo bien? No, que queremos saber. Este tema es fácil. Algo que nos gusta mucho a todos. La comedia. El chiste. La cosa que a veces a uno le pasa. Que uno al día de ayer no se estaba riendo. Pero hoy se muerde de la risa. ¿Cómo te le gustan los chistes? No, pero has mentido una cosa. Porque para reírse ahora mismo. Hay que pensar. Para tú esperar que caiga un chiste. Para uno hay que curarse y curarse. Tú tienes que estar envenenado. Porque ahora no está para eso. Con la comida carísima. No, con la comida tan cara. La cara no está para reírse. Tú el que se ríe por un chiste. Ahora mismo, como está la cosa. Es porque está envenenado. Porque en Susano Juicio no se ríe nadie. Porque la buena está carísima. No, 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 no. Con la pasta no se puede uno reír. Porque pago mil pesos diarios de comida. Ya cremos. Yo no tengo como reírme. ¿Cómo vas a reír? Oye, yo estoy llamando para ver qué tema tú me estás hablando. Mami, el tema es muy jocoso de risa. Y me estoy riendo un chiste. Pero es a la mala. Es a la mala. Es a la mala. Oye, no, pero vamos, por ejemplo, cosas que le han pasado en tiempos pasados así. Que el día de hoy te dicen, wow. Y ya te acuerdas de una cosa que le ha pasado. Bueno, cuando yo a la esposa mía que se llama Carmen, la morena que trabaja allá abajo. Yo fui enamorado otra de ella. Me ocupé un pantalón bacanísimo y toda la buena. Y la mujer me dijo, ven rápido que vamos a matar. Y cuando yo me tiré a ella para allá, me metí por un callejón de que para cortar camino, para llegar rápido. Comparte en el video de velocidad, manchón. Cuando yo llegué allá para me ir a la casa, a ver si la primera que saltó con la sobra mía, coño, mamá, y que bajo a miel le queda ahí. Y que es lo que está haciendo. Coño, eso me tiene bajo a miel y yo quilla ahí, si me pico, pero cuando yo me iré para abajo. De todo, con una bota lujísima aquella, pero cuando yo me iré para abajo, papá, piche una vaina de un borracho, mira. Anda. Buenas, 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 ¿cómo están ustedes? ¿Ustedes bien? ¿Cómo se sienten? Bien, bien, bien. Bien. ¡Me comí una salchipapa! Nos venimos aquí, ustedes saben, primero, ¿a ustedes les gusta la chiste, la comedia? Claro, ¿a quién no? ¿Cuál es el comediante favorito de ustedes? El comediante que amable. Leondi. Leondi, excelente. Como dos o tres días. Estaban jugando con mi primo, creo que, ah, en el zoológico. Y estaban jugando en la incandida, nosotras, en la incandida. A ver, si mi otro primo venía a, venía por donde nosotras. Y yo me caí, y me dice. Mira, mira, ya sé. Oye, qué mal. No fue tan bueno porque lo sufriste, pero a los momentos te estás divirtiendo. Momento, cosas que no pasan en el momento, que no hacen gracia ahora, pero ahorita no. ¿Viste, no tienes algo así parecido? Sí que no me acuerdo, sí. ¿Dónde te pasa a todas otras horas también? Sí, pero no me dan reza. A ti sí. Tú te reíes cuando ella se cayó. Sí. Qué mala, qué mala. Oye, cuando ella se cague, ya tú sabes, te ríes también. No, no. Tú no tienes una historia así para tener también. Ella es tímida. A ella también le pasó algo ahí mismo. Ah, estaban a tirar para la... Estaba mojado, se sentó y se mojó toda la... ¡Uy! Nada, muchas gracias. Fue un placer. Yo te estaba en Bocino Urbana Mundial. Pueden buscarlo en la página de YouTube. Para cualquier cosa, pueden interesarse y seguir adelante. Gracias por todo, por el apoyo. Hay comedias que son sanas. Y hay chistes. Hay chistes que no me sentí, porque no me gustan. Ok. Hay comedias, mira, hay cosas que yo... Tú te ríes el mundo y yo a mí no me hacen gracia. ¿Ustedes esperan de que cuáles las gracias? A veces me río después de 10 años. ¿Ustedes están entiendo? ¿Después de 10? Está fuerte ahí. Porque no me entiendo. Ah, bueno. Pero... ¿A usted le gustaban, por ejemplo, algún comediante? Bueno, eh... Siempre me gustaron, eh... Esto... Che Espiritu. Che Espiritu. Porque no tenía... Una leyenda. No tenía moralidad. Ok. No tenía que hacer cosas de todo el sentido. Yo soy testigo de Jehová, ¿sabes? Ok. Y... Pero no por eso usted puede... No puede disfrutar de la gracia, porque la gracia es de nosotros. Y no podemos disfrutar de reír, ¿no? Todo el mundo debe ser alegre. Tiene algo que nos dé gracia. No, es que la santidad no estriba en que tú seas un monótono. La santidad para agradar a Jehová y estar apartado del mundo. Apartarse de todo lo que Jehová considera malo. Porque Él sí sabe lo que es malo. ¿Tú ves? Jehová sabe lo que es malo. Realmente, uno en este mundo... Miren, este pedacito aquí. Hay de todo. Si usted puede ver nuestras hijas aquí. Nuestras esposas. ¿Cómo están vestidas? ¿Cómo son las conversaciones? ¿Las palabras? ¿Qué beben? Y así por el estilo. Bueno. Ya en esa parte. Vamos ahora... Vamos a ponerle la gracia. Ponernos ahí en ese skin ahí. ¿Usted conoce un chiste, una historia, algo que usted haya vivido que en algún momento usted dijo? Bueno, a mí no me hizo gracia en ese momento. Pero hoy yo me acuerdo y me río. ¿O un chiste de chepirito que usted puede hacer que va contando? ¿Qué le puede decir? ¿O alguno de esos que le guste? Realmente, te puedo decir que en mi congregación, yo siempre me llamo el burro. Que entre el burro y yo, nada más son las orejas que nos distinguen. Que el burro la tiene larga. ¿Por qué la tiene larga? Sí. Nada más. Pero después recordarme y decirte, bueno, me gustó este chiste. En el momento lo disfruto. Pero después, tú ves. Siempre he sido así. ¿Y tú me ves aquí? Sí. Siempre he sido así. Sí. Aislado. Pero no buscando ninguna ventaja propia. Si no vas bien. Disfrutándola bien. No. ¿Qué te digo, me? Uno... A veces los hogares... A veces los hogares... Tienen sus problemas... En los hijos... En la crianza de los hijos... Cómo crían a uno y cómo crían al otro. Cómo consienten a uno y al otro no. Cómo le dan preferencia a uno y al otro no. Yo me siento muy bien. Porque yo en los últimos años... Me he dado cuenta que hacer la voluntad de Jehová es lo mejor. Mantenerse apartado del mundo y sus asuntos. Eso no quiere decir que no te has equiparado. Porque no me sienten allí. Y tú no me sienten aquí. Pero realmente... Me gusta compartir. Me gusta compartir. Me gusta conversar. Pero como tú me preguntaste... Tú preguntas... Sí. Realmente no me acuerdo... Porque yo me olvido. Ahora quería darte un mensaje. Es muy importante. Es muy importante. El mundo va pasando... Y también su deseo. Pero lo que esperan en Jehová... Permanece para siempre. Es muy importante. Hay un texto muy bonito que dice... En tu juventud... Acuérdate de tu divino creador. En los días de tu mocedad... Antes que procedan a venir los días calamitosos... O hayan llegado los años que dirán... ¡Ay! No tengo de leite alguno. ¿Tú sabes cuáles son esos años? Esto y 10 años más. ¿Tú sabes cuántos años... ¿Cómo cuántos años yo tengo? Bueno... 50 años. Yo te lo voy a dejar ahí. Pero son... Son de aquí a San Gritóbal. ¿Cuántos kilómetros hay aquí a San Gritóbal? Bueno... La verdad no sé... ¿Cuántos hay aquí a San Gritóbal? ¿Algunos 80? No... ¿30? ¿Eh? 30. ¿30? ¿50 más 30? Yo nací en este mes. Ok. Hasta pronto se cumpleaños. Sí. Pero mi esperanza... No es disfrutable en este mundo. Mi esperanza... Yo creo en la resurrección. Porque tú dices... ¿Usted cree en la resurrección? Después cuando tú se muere... Y se pudre... Y yo vuelvo a cenir... Y porquería. Y bueno... ¿De dónde se hizo Jehová Adán? De la tierra. ¿Y a dónde volvió Adán? Al polvo. ¿Y si Jehová lo quiere hacer otra vez? Lo puede hacer de nuevo. ¿De dónde? De la misma tierra. Entonces yo puedo resumir otra vez. ¡Oh! Muy temprano... Muy temprano... Quizás en el tercer siglo... Dijo... Si un hombre muere... ¿Puede volver a vivir? Yo esperaré mi relevo... Si muero... Él me llamará... Y yo responderé... ¿Qué te parece? Es muy bueno... Leer la Biblia... La Biblia dice... No le dé consejo a un tonto... No le dé consejo a un tonto... Que el tonto no escucha... No le entiende... Ni le escucha... El tonto siempre va buscando... Que lo haga reír... Para disfrutarlo... Y soltar para arriba... Y soltar una palabra... Que él cree que... Que es del otro mundo... Aconseja a un sabio... Que se hará más sabio... Si te juntas con un sabio... Que hará más sabio... Si te juntas con un tonto... Que hará más sabio... Confía en Jehová... Con todo tu corazón... Y no te apoye en tu propio entendimiento... En todo tu camino... Tómalo en cuenta... Y él... Hará recta... Tu senda... Muchas gracias... Amén... Gracias Barón... Con Dios... Activación... Dale... 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 Fuego... Fuego... Un par de cosas... Para que nos cuenten historias... Y nos digan... Digan...